Hola, ¿cómo estás? Tal vez vos tenés este lavarropa de acá, este es el segundo vídeo de la segunda falla que estamos viendo de este lavarropa. Es un DREAM FAMILY y si vos tenés el problema en tu DREAM FAMILY que no te está cargando agua, yo te voy a mostrar en este vídeo los pasos que tenés que seguir para encontrar la falla y poder solucionarlo por tu propia cuenta. Vamos a empezar con el vídeo. Bueno, acá tenemos el lavarropas, este es un DREAM FAMILY el cual no carga agua solo ni se agota solo, pero lo voy a usar como ejemplo para vos que tenés el otro modelo, lo puedas solucionar. Lo primero que tenés que hacer es lo siguiente, bueno, antes que nada fíjate que tengas presión de agua, parece una pavada pero a veces a alguno se le escapa eso, fíjate que tenga presión de agua. Después otra cosa que vos tenés que ver, este no tiene acá, pero debe tener algo parecido a esto, que es como la entrada, es una entrada, bueno, es como no, es la entrada de agua. Esto tiene una mallita, vos fíjate sacar la manguera, porque esto cuando está instalado está con la manguera puesta, sacás la manguera y te fijás que acá no tenga mugre, a veces se junta como mugre, moho o arenilla, en fin, se junta mugre y se te hace una película, una capa como un tapón y eso te impide que te entre agua el lavarropa. Capaz te está cargando muy de a poquito y bueno, no empieza más el lavado o está tan tapado que directamente no te carga agua. Así que fíjate, antes de desarmarlo, que te esté bien destapado eso y que tengas buena presión de agua. Bien, si vos te fijaste y tenés buena presión de agua y está destapado ahí atrás, lo que tenés que hacer es revisar de la parte de adentro. Para eso tenés que hacer lo siguiente, levantás la tapa de acá y esto va a tener dos tornillos. Sacás los dos tornillos de acá y esto tiene que salir para arriba. Una vez esto salió, capaz se te va a enganchar acá porque tiene el botón de encendido, pero podés desenchufarlo o correrlo a un costado. Bueno, una vez sacás la tapa de acá vas a tener una válvula, la cual este lavarropa no tiene, pero voy a poner esta de manera improvisada para que te guíes como referencia. Esto estaría acá, más o menos ahí, tenés una válvula doble y tenés dos entradas de corriente, dos de acá y dos de acá. Y esos cables van directamente al programador. Lo que tenés que hacer es probar cada una de estas válvulas para ver si están andando bien o no. Yo la estoy moviendo acá, pero obviamente esto va a estar encastrado acá y vos podés trabajar fácilmente sin tener que estar moviéndolo porque está enganchado ahí. Para probarlo tenés que hacer así, tenés que armar de un alargue de corriente directa, que sean dos patitas acá, para poder enchufarlo a la toma corriente de tu casa. Si vos no tenés un alargue y cómo armarlo, vos podés hacer lo siguiente. Si vos no tenés alargue o no sabés cómo armarte un alargue directo, no hay problema, porque este lavarropa tiene la toma corriente de siempre, con la cual lo enchufás, y este de acá tiene un cable que entra por acá. Lo que tenés que hacer es lo siguiente, sacás de acá, sacás el programador y te fijás, voy a correr un poco el celular, ahí, te fijás la entrada de los cables. Si lo corres acá, vas a ver que de acá entran los cables del alargue para enchufarlo a la corriente. Tenés el marrón y el azul, entonces vos sacás el marrón que viene a ser de acá, este de acá, que es el que viene directamente de la corriente, y no lo puedo sacar. Ahí, sacás el marrón y después sacás el azul, que el azul viene a ser, ahí está, ahí está, bien. Con estos dos cables que sabemos que viene de la toma corriente, o sea, esto de acá son estos dos cables, y esto va a estar acá. Entonces vos agarrás estos dos cables y los conectás, uno acá, y el otro ahí. Y esto lo conectás a la toma corriente. Eso hacelo siempre con el agua conectada y el agua abierta. Y fíjate, si conectándolo directo, te carga bien el agua. Si te carga bien el agua, bueno, entonces esto no está fallando. Pero si vos ves que no te está cargando agua, por más que esto esté conectado, quiere decir que está fallando. Si te está cargando poquito, o directamente no te anda, es porque esto está fallando. Porque si tiene corriente, si le está entrando corriente, esto tiene que andar sí o sí. Hacés eso con esto, y después haces lo mismo con este de acá. Y comprobás que los dos estén andando. Puede ser que uno esté fallando y no te carga, y después puede ser que no esté andando el otro, que se le enjuague, y bueno, por eso capaz no te carga agua a mitad de lavado. Bueno, te digo esto de estos dos cables, pero vos podés armarte un alargue fácilmente, que es lo que te convendría si ya lo tenés. Que serían dos patitas así, y después un cable largo así, para enchufarlo con una toma así. Entonces, acordate, resumiendo, si vos lo enchufas directo, te tiene que cargar agua. Si vos lo enchufas directo y no te carga, entonces tenés que cambiarlo a los dos. Porque esto es una válvula doble, no se cambia una sola. Por más que ande una y la otra no, vas a tener que llevar esto a la casa de repuesto, y que te cambien una así igual a esta. Y listo, con eso estaría solucionado si es que no te carga. Bueno, quizás pensás que solamente no te carga agua el lavarropas, pero si lo ves en detalle, tampoco te desagota, no gira el motor. O sea, es como que está muerto el lavarropas. Para eso yo hice un video especial explicando esa falla, porque no tiene nada que ver con la válvula de carga ni con el agua. Ese video te lo dejo acá arriba para que lo veas y puedas solucionarlo. Ese es mi video anterior, y acá abajo te voy a dejar mi video próximo a este, que es sobre el desagote. Problemas con el desagote en el lavarropa. Y un botoncito acá para que te suscribas si ves que vale la pena suscribirse. Nos vemos en un video próximo. Chau. Chau. Chau.